Novena estación, la gente nos cae por tercera vez. A pesar de hacer todo el esfuerzo posible para seguir adelante, Jesús ya no aguanta y cae por tercera vez. Así es cuando uno es débil. Así pasa con nosotros cuando volvemos a caer en el pecado. Es necesario que Dios mismo intervenga en nuestra vida, purificándonos del pecado y dándonos un nuevo corazón. Escuchemos al profeta Ezequiel. Derramaré sobre ustedes agua purificadora y serán purificados. Los purificaré de toda mancha y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el cuerpo del corazón de piedra y les pondré uno de carne. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que vivan y sigan mis mandamientos y respetan mis órdenes. Si seguimos pecando es que no hemos tenido fe suficiente en las promesas de nuestro Padre Dios. Pidamosle a Dios que aumente nuestra fe y cumpla en nosotros su promesa. Oremos. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos que nos pites de una vez este corazón de piedra y nos concedas un corazón de calma que usted sepa amar de veras a ti y a los hermanos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Amén. Dios, César y María, el Señor de la gracia, el Señor de los niños. Bendita tú eres de las mujeres, y te bendecimos. Y te bendecimos, oh Cristo, y te bendecimos. Cantamos, oh Cristo, y te bendecimos, oh Cristo, y te bendecimos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Espíritu Santo. agues,ודió.